Que desayuna 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 Son los compadres Con los aijados Y Siboney Allá en el norte Para la gente de Cali Llévatela Darío Muñoz Y el escondite Y la manzana Esta fue allá Jairo Dijito Cañanduca ¿Quién es aina? Yo tengo un froncuyo puyegua El Village Game ¿Quién es aina? Yo tengo un froncuyo puyegua En los recuerdos ¿Quién es aina? Yo tengo un froncuyo puyegua En la buena pachandero ¿Quién es aina? Yo tengo un froncuyo puyegua Oh Gran Juanchito El ambiente del sabor ¿Quién es aina? Yo tengo un froncuyo puyegua Oye San Fernando ¿Quién es aina? Yo tengo un froncuyo puyegua ¿Quién es aina? Yo tengo un froncuyo puyegua ¿Quién es aina? Yo tengo un froncuyo puyegua Oye Las Eibas Para el pueblo salsero caleño De parte de la dimensión latina Goza el Héctor Fabio